Hey tú, ah allí, ah, gracias por darle click a este nuevo video semanal y no te olvides de suscribirte y darle a la campanita En China, en diciembre del 2019 se comenzaron a detectar los primeros casos de este gran virus En la provincia de Hubei, exactamente en el mercado central de la ciudad de Wuhan Un mercado donde se comercializa con animales exóticos y vivos de todas partes del mundo Y además cuenta con una población de 11.8 millones de habitantes Una población bastante grande y muy movida Fue descubierto por el doctor Li Wenliang, médico del hospital central de la ciudad de Wuhan Quienes a través de un chat privado con otras 150 colegas más advirtió de que se protegieran de una nueva cepa del SARS Lo cual acabó llegando a las autoridades chinas Quienes después intervinieron al profesor para que lo desmintieran Pero desafortunadamente China acabó confirmando un nuevo brote de coronavirus Que a la fecha 7 de febrero de este mismo año 2020 Dicho país ya contaba con más de 31.000 contagiados y 600 muertos Una cifra que el gobierno chino indicó Pero que el resto de la población mundial nunca creyó que esas cifras eran reales Aunque la población mundial cuenta con muchísima información referente al nuevo coronavirus COVID-19 Esta información es un tanto amarillista y poco creíble Hoy, casi un año después, esta enfermedad se ha extendido Desde China a todas partes del mundo, excepto la Antártida ¿Por qué? No sé Dejando de cifras de más de 35 millones de contagiados y más de 1 millón de muertos ¿Tú te puedes creer eso? No, tales cifras no son motivos para que la gente comience a especular O a decir posibles mitos y conspiraciones Todos los enfermos de coronavirus vais a morir No, es falso No os morir Actualmente la tasa de mortalidad del coronavirus está entre el 1 y el 2% Así que es poca las probabilidades si te vas a morir O sea, si te vas a morir es porque tienes ya alguna enfermedad de por sí Así como que sufres del corazón, tienes diabetes Pero no, o sea, la Organización Mundial de la Salud dice que el 80% de las personas lo va a pasar como si fuera una gripe común ¿Qué es una gripe común? ¿Cuáles son los síntomas? Pues malestar, dolor de cabeza, te da fiebre, nada más Un paracetamol Dejas llevar un poquito de estos síntomas Ese mito es falso COVID-19 es lo mismo que una gripe común Falso No es igual que una gripe común Porque a pesar de que es una enfermedad que son muy similares Es decir, que tienen los síntomas muy similares No es lo mismo ¿Por qué? Porque el COVID-19 ataca directamente los pulmones y las vías respiratorias Lo cual lo hace un poco más mortal Pero no quiere decir que sea una enfermedad Que ataque todo el mundo de manera igual Entonces, son parecidas, pero no es lo mismo El COVID-19 no es igual que una gripe común Tú quizás tendrás hijos pequeños Seguramente tengas sobrinos Te relacionarás con también niños pequeños de tus vecinos O de amigos Ah, bueno, espera, espera, espera Antes de seguir ¿Te has suscrito al canal? Sí, vamos ¿Por dónde iba el grupo? Que los niños no se infectan de coronavirus ¿Cómo? Que los niños no se pueden infectar de coronavirus ¿Lo estás afirmando? Sí Pues no, negativo Porque los niños sí se pueden infectar de coronavirus Y peor aún Se infectan ellos Y se lo transmiten a su madre A su padre A su abuelo A su abuela Y cualquier persona que este niño pequeño Esté haciendo Se esté relacionando Si crees que tienes coronavirus O ya te han detectado coronavirus Tranquilo que con un remedio casero Te puedes curar Te tomas un 3 de alfibre Te tomas un paracetamol Tomas mucha agua Y listo Pues no Porque hasta el momento No se ha creado ningún tratamiento Ni científico Ni casero Que te ayude a combatir esta enfermedad No lo hay Si tienes perro O tiene cato Asegúrate Que te pones una mascarilla Porque es que te van a transmitir el coronavirus Me da igual ¿Por qué? Porque ni los perros Ni los gatos Te pueden transmitir el coronavirus Porque el sistema inmunológico De los perros Son absolutamente diferentes Del ser humano Así que no te pueden contagiar Estar con una persona Que contenga coronavirus Más de 10 minutos Tranquilo que no te vas a contagiar Tranquilo Falso Porque te puedes contagiar Desde el minuto número 1 ¿Por qué? Porque cuando hablamos Soltamos micropartículas Que a la vista no se ven Pero que quedas en la superficie Y que los científicos afirman Que pueden durar Incluso hasta más de 48 horas Lo cual Si te puedes contagiar Estábamos hablando de los mitos Pero ¿Y qué hay de las conspiraciones? Pues nosotros Hemos hecho una investigación Por ahí por internet Y hemos encontrado Tres conspiraciones Que nos parecen realmente importantes Y pues una de ellas Se dice De que el virus Se creó En un laboratorio chino Pues muy falso Porque Como dijimos anteriormente En el video Este virus Proviene De un mercado De la ciudad central De Wuhan Donde se comercializa Con animales vivos Y este virus Fue transmitido De los murciélagos Directamente A los seres humanos Pero por ahí Dicen que se creó En un laboratorio chino También ¿Por qué? Porque exactamente En esa ciudad de Wuhan Está el laboratorio Más importante De bioquímica del mundo Exacto Y ya pues Una cosa No tiene que ver Con todo eso Pues ya han hecho Esa conspiración De que es fácil A propósito Otra de las conspiraciones Es que Bill Gates Quiere controlar A la población Pero por qué O cómo Lo va a hacer A ver Van a saber En todo momento Dónde estamos O qué es lo que estamos Haciendo O sea Ellos van a ver Que nos tratamos Haciendo un video De YouTube Para nadie De verdad Para terminar Es muy grande No hay ningún COVID Positivo O sea En realidad Existe No es que estamos Diciendo No O sea Yo no estoy Diciendo que no Pero yo me pregunto Esa pregunta Que si en realidad Existe o no existe Porque yo mismo Me lo pregunto Hay tantas Esculaciones Tantas conspiraciones Y tantos mitos Que yo en realidad No sé Si existen O no existen Eso es lo que yo Pienso Yo pienso que más O sea Como dicen En mi país Más es la bulla Que la cabulla Porque la guerra mediática Que tienen los medios De comunicación Como seres humanos La internet Las redes sociales O sea Te saturan de información Y tú terminas creyendo O sea Entras en esa situación De la duda De que será que existe Porque no es lo que te pasa En la noticia Si tú en la noticia Ves algo Pero sales a la calle ¿Dónde estás acompañando? Si porque en la tele Siempre te van a enseñar Siempre lo peor Y eso que estamos hablando Desde Inglaterra Que es uno de los países Más afectados por este virus Y con más muertes De Europa Pero ¿Dónde está el virus? ¿Dónde está? No sé Yo me lo pregunto Y esto ha sido Todo lo que hemos preparado Para ti el día de hoy Y te invitamos A que veas Nuestro próximo vídeo Yo voy a seguir Con mi paranoia Yo me lavo las manos Uy 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 que todo Y nos vemos En el siguiente vídeo Uno Uno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.